Queridos amigos, en el ejaculador precoz muchas veces padecen de un síntoma que viene relacionado con la ejaculación precoz y que es el sueño húmedo. Es la ejaculación cuando está durmiendo, es tener poluciones nocturnas, es tener una ejaculación en un estado cuando está durmiendo. Esto no ayuda para nada en la ejaculación precoz, esto no ayuda ni en el tratamiento de la ejaculación precoz y la persona se levanta, el varón se levanta con un sentimiento de angustia, con un sentimiento de dolor y de frustración. Por eso, cuando aparece el sueño húmedo, aparece la depresión, aparece como una pérdida de energía y se seca la fuente, se seca la fuente que produce el semen y hay menos energía para tener relaciones sexuales. La manera, la técnica, la forma que te voy a enseñar hoy de controlar esto, es hacerse una meditación. Meditando todas las noches, antes de acostarte, nada más que diez minutos, con frases positivas, con frases directas, eso te va a ayudar a evitar la polución nocturna. La meditación tiene que ser con los ojos cerrados y con la mente concentrada en pensamientos positivos del tipo, mañana me voy a levantar seco, mañana me voy a levantar sereno y tranquilo, hoy a la noche voy a tener un sueño reparador y enriquecedor. Nunca meditar con pensamientos negativos, nunca decir no quiero tener poluciones nocturnas, porque al decir no quiero tener poluciones nocturnas, de alguna manera se saca el no y la está llamando. La meditación tiene que ser positiva, nada más que diez minutos. Mañana quiero levantarme seco, mañana quiero levantarme lleno de energía. Esta meditación de diez minutos antes de dormir va a terminar con las poluciones nocturnas y va a ser un gran aliado en la cura de tu ejaculación precoz.